El Instituto Municipal de Articultura del municipio de Riverde promociona sus talleres, tanto por las tardes como los fines de semana. Eduardo Hernández Molinar dijo que todos los talleres que dicen parte son gratuitos y aún hay cupo en todos para quienes deseen acudir. Contentos, creemos que parte de la dirección de cultura es fomentar la cultura dentro del municipio y tenemos 11 talleres dentro de lo que es el IMAC, la Escuela de Música, para que vengan y se acerquen. Tenemos talleres de jazz reiki, talleres de pintura, talleres de jazz baby, tenemos también taekwondo, tenemos música, tenemos pintura, tenemos solfeo. Tenemos ahora sí que quien quiera venir a estudiar música, estudiar pintura, estudiar artes con todo gusto, estamos en el IMAC abiertos, hay instituciones abiertas todavía para todos los niños desde los 3 años en adelante con toda confianza para que vengan y se acerquen a lo que es la dirección de cultura. Estamos a suerte ahí en Reyes 200 para que vengan y apoyarlos sobre todo para fomentar lo que es la cultura entre los niños y los jóvenes. Dijo que en el caso del grupo de danza media luna, en este momento están ofreciendo clases gratis para niños y jóvenes que se quieran integrar a este importante grupo de danza. Hay una oferta sobre el ballet de media luna que es gratis todo, sino más que vayan los jóvenes a la danza folclórica, tanto de niños como de jóvenes. Vayan ahí a la Casa de la Cultura que está ubicada ahí, en Juan de la Barrera, ahí estará, sin falta. Para que vayan ahí, digo, es gratis todo, no hay colegiaturas, no hay nada más que puro interés. ¡Gracias!